RCC Noticias de Última Hora Las municipalidades de Asunción, a través de controles aleatorios y sistemáticos en puntos de la ciudad identificados como vertederos clandestinos, busca que la ciudadanía sea corresponsable de mantener la limpieza en la capital, evitando el arrojo o acumulación de residuos. En ese marco, la Dirección General de Gestión Ambiental viene realizando monitoreos aleatorios en diversos puntos de la ciudad, donde ya se han identificado los vertederos clandestinos o lugares donde las personas acumulan residuos en las calles, plazas y paseos centrales. En contravención del artículo 11º de la Ordenanza 408-14, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Promoción de la Cultura de Basura Cero, vigente en la ciudad capital, es por ello que se realizó una intervención conjunta a lo largo de toda la avenida 21ª proyectada con el acompañamiento de otras dependencias municipales. Es importante destacar que, previamente fueron efectuadas jornadas de intervención en puntos señalados como posibles vertederos clandestinos, además de verificaciones in situ de la zona. El jefe del Departamento de Recursos Naturales y Adecuación Ambiental de la DGGA, abogado Cristian Rejala, mencionó que, en la esquina de la 21ª proyectada y Capitán Figari, se constató la mala disposición de residuos encontrando a dos vecinos del barrio en la ingrata acción de ensuciar la ciudad.